¡Wow Burger Parrilla! Es un lugar espectacular pensado solo en ti. Ahí vas a deleitar tu paladar con las más deliciosas comidas. Antójate del Super Wow Hamburguesa, los Super Perros, Parrilla, Carnes, Chuzos, Alitas Barbecue y mucho más. Productos seleccionados con la mejor calidad. ¿Se te hace agua la boca? Pues vente ya a la Carrera 22 con Calle 9B Esquina, Barrio Bretaña, pedidos 312-830-6442. ¡No lo olvides! ¡Wow Burger Parrilla! ¡Oh, girls! ¡Haleluya! ¡Oh, girls! ¡Haleluya! ¡Oh, girls! ¡Haleluya! Muchas gracias, Gonzalo. Mi querido Marcelo Deportes, ¿y qué nos ayudó? ¿Qué hiciste una presentación? ¿Qué te ayudó? Bueno, yo creo que bien, bien. Lo importante fue que se jugó un minuto. Se hizo lo que se pudo. Por ahí tratamos de buscar el partido, pero desafortunadamente no se me dieron las cosas. ¿Qué les dijo el técnico en la parte complementaria? ¿Por qué América se fue un momento totalmente distinto? Bueno, yo creo que en el primer tiempo por ahí no nos desconcentramos y en el segundo salimos de la mejor manera. Salimos a buscar el partido. Fuimos más que Águila. Tuvimos más opciones que ellos, pero bueno, nos faltó el toque final, que era el gol. Pero bueno, eso nos deja tranquilos porque el equipo fue más aguerrido. Se vio más comprometido en el segundo tiempo y bueno, ahora de aquí en adelante mejorar. ¿Y qué mejoraste entre Tolima y su ex-equipo? ¿Cómo? ¿Y qué mejoraste entre Tolima? No, yo creo que qué es hacer, meter los goles. Tuvimos las opciones, pero bueno, encontramos un arquero que estaba muy bien parado y sacó varias pelotas. El equipo creó las opciones, que era lo importante. Lo importante era crear opciones y eso fue lo que buscamos en el segundo tiempo porque eso es lo que nos está diciendo el profe en la parte complementaria, que buscáramos el arco contrario y creáramos más opciones. Se crearon, pero no la pudimos meter. ¿Y sé que jugó en Tolima? ¿Cómo plantar ese partido en el Julio? No, yo creo que teniendo de la pelota. Teniendo de la pelota le vamos a hacer daño. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que siempre arma un equipo bueno para pelear finales. Yo creo que hay que vivir concentrado porque es un equipo de cuidado. En cualquier momento te puede sorprender, pero bueno, y eso nos toca a nosotros, salir concentrados, hacer las cosas bien y irnos al frente del marcador. Muchas gracias, mucha suerte y espero que hayas jugado con América. Bueno, muchas gracias.